Vamos a tener esos vuelos especiales que parten desde Ezeiza a la ciudad de Resistencia porque el aeroparque de José Núbrido y nuestro operativo son esos vuelos que pretenden repatriar chaqueños y viceversa también gente que sabemos que por cuestiones de fuerza mayor o cuestiones de salud, de urgencia también van a poder utilizar este servicio aéreo además la novedad es que hay dos vuelos que van a venir y con eso serían ya ocho vuelos en el mes de agosto son dos vuelos especiales desde la ciudad de Córdoba a la ciudad de Resistencia esos vuelos parten de Ezeiza y después retornan a Ezeiza solo en Córdoba Resistencia y después Resistencia a Buenos Aires y Ezeiza específicamente entonces hay tres vuelos desde Buenos Aires a Chaco y dos desde Córdoba a Chaco los de Buenos Aires a Chaco son el 4, 11, martes son dos martes de agosto es un vuelo por semana la frecuencia a partir de la segunda intensidad son dos vuelos por semana se aumenta la frecuencia entonces 18, 20, 25 y 27 de agosto respectivamente y los vuelos que provienen de la ciudad de Córdoba van a realizar en los días 21 y 28 de agosto turismo, abstenerte son vuelos para repartear gente que necesita volver a su domicilio son vuelos para gente que por cuestiones de salud necesita o está interrumpido algún tratamiento en Buenos Aires es gente que ha perdido su trabajo y desea volver a su lugar de origen no es para, independientemente que a todos nos gusta el turismo per se esto no tiene absolutamente nada a ver con el turismo esto tiene que ver con el retorno de personas que están en situaciones complejas y quieren volver a sus respectivos hogares gracias a todos y